Hola amigos, ¿qué tal? Les deseo que tengan una bonita noche y con mucho cariño les dedicamos esta canción esperando que les guste mucho, muchas gracias por el apoyo y les mandamos muchos abrazos Esta canción que se llama Piquetes y Hormigas, esperamos que les guste Les mandamos muchos abrazos y con mucho cariño, cuídense mucho ¡Ay, chiquitos! Dices que ya no me tienes, que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida, chiquita no más no llores Si ya no me quieres ver, ¿para qué lo andas contando? No te vayas a quedar como campanas sonando Y en medio de un hormiguero te voy a dejar sentada A ver qué cariño pones cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Y que en esta amiga tendrás que sentir Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pacto en la lacuna El rapo de un huizachito Y sos unido a un conejo Quisiste jugar conmigo Quisiste jugar conmigo Y te puse la pareja En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver qué cariño pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Y que desdormí Atrás de sentir ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! ¡Jejejeje! Estudios y no sé ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau!